Hola y bienvenidos, fans de la VIA Games y hoy en el VIA TAS, estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years, episodio 26 O 25, espero que 25, pero creo que 26 Vamos a continuar donde lo dejamos, en el anterior episodio comenzamos el relato de los cristales y ahora vamos de sitio en sitio pidiendo a la gente que salga a nuestros amigos ¿Qué sitios nos quedan? Pues a ver Aquí ha venido, ¿no? Me suena un montón Un bosque chocobo Estamos, tiene que haber, ya mire el documento con las colas pequeñas, no las he pillado fuera de cámara, tampoco lo he seguido, pero bueno, existe un documento con colas pequeñas y los chocobos se han extinguido, parece ¿No hay aquí colas pequeñas? ¡Oh, la invocación! ¿La invocación? ¿Dónde está? Chocobo No ¡Eje! ¡Te doy la invocación! ¡Qué guay! Vale Ojalá hay un logro de conseguirlas todas No Tenemos a Lamu, tenemos a Chocobo, tenemos a Mentalis Y alguna más No, creo que no más Ni siquiera tenemos al dragón de niebla, eso será cuando nos liberemos al resto Bueno, nos faltan Ifrid, nos faltan los grandes, vale, a ver Juega magnética Pero tenemos que ir a Troya, en teoría ¿Puedo pararme en algún lado? Para ir a Troya Ahí está la torre ¿Y el castillo? Llámame loco, ¿dónde está Troya? Ah, ahí Jolín Bien escondido Bueno, pues ya está Uh, aquí hay chungo también No, están bien Troya es una ciudad de bosques y manantiales Pero desde que la luna ha vuelto es Es un pueblo atrapado por el miedo O menos ello Porque han cerrado las tiendas O sea, no hay como ningún motivo, ¿no? Para cerrar las tiendas Me refiero a nivel de juego A nivel de esto De los bandidos, tontería Pero A nivel de juego Porque las han cerrado O sea, no hay ningún motivo Para dejar un NPC fuera Para no cargar a lo mejor Tanto mapa Porque no puede cargar mucho a la vez No, no tiene ningún sentido No sé, da igual Podremos ir a la Zona esta Secreta Volver puede recibir una buena dosis Ah, está cerrado ¿No? Está cerrado, ¿no? Sí, está cerrado Ni en mis sueños habría imaginado Que la luna no le caería Sobre nosotros así Si hubiera sabido Que esto era lo que me esperaba Habría pensado de vivir tanto tiempo No creo que voy a ver nada aquí Si acaso a lo mejor hay una cola Pero Da igual Vamos a Venga Vamos a verlo Por ahí se sale Creo Ahí arriba sí que parece haber algo A ver, ahora vamos a verlo Nada Triste Vi una sombra oscura que salía del castillo Parecía la reina de hielo en persona Anda, Shiba Eter Engaño Turbo Eter Hay que liberar a Shiba A por él Shiba Eso no es de los Simpson Me suena muchísimo A por él Shiba Un domador de fieras Es que no No, que es eso Lo que dice Soy un asesor de finanzas Un domador de fierazas A por él Al menos que la luna deje caer Quién sabe Creo que la Troya O el mundo Ya ha puesto Algo está claro No es de mi importancia Incumbencia No se añada ni a hablar Me trago un montón Tengo que ir a un Sitio de estos Donde te enseñan a hablar Un logopeda A ver Shiba Shiba Dame las buenas Nuevas Oh Los ha congelado Eh, que guapo El efecto del hielo Ha sido congelado Completamente Oh no ¿Qué pasa? Debemos darnos pizza Esta persona Ha sido congelada Vaya hombre Aquí no estaba El El camino este Ajá Me bloquea Es tan Frozono Es tan Doraemon Por favor Que horror Que horror De todo El Doraemon Te lo juro Mira las Adeptas No eran las Adeptas Eran las Si no Eran las Adeptas Se llamaban así El cristal de Troya Ha desaparecido También Tiene que haber sido Ella ¿Qué pasa? ¿Dónde puede estar En un momento así? ¿Quieres decir Palom? Ah, claro Esta estaba en la mano de Palom Bueno ¿Recuerdas cuando las alas rojas Nos atacaron? Él iba Él iba en un chocobo negro En dirección norte El área del norte de Troya Está compuesta de montañas Y bosques Espera Esto me recuerda Algo que me enjocionó El maestro Habló de una cueva El norés Vaya hombre ¿Te importa Echar un vistazo? Por supuesto Por supuesto Significa que sí Que le importa ¿No? Cuarto menguante Nadena Este es el camino De este secundario Que yo decía Eh, eso que hace ahí Pero luego era Cosa del lore Nos puede echar un piro A cada una de estas Ey, estas Ah, es una guardia Nos puede echar un piro A cada una de estas Que además Con la poca ropa Que llevan esas Tienen que estar congeladas Hop Corre Fox Ah Se puede ir andando ¿No? Entiendes Hay que ir andando Que no quiero Entrar aquí Hombre Vaya hombre Al final Tenía que pasar Porque me habían En fin De vuelta Al norte Pero no se podía ir ¿No? La gracia era Que hacía falta Con la pequeña Oh Uh, pero ahí va a haber algo Ahí va a haber chungo ¿Verdad? Ahí va a haber chungo Tío Me van a matar Oh Me matan Ah no Látigo agerido Directamente Ah ¿A quién le viene Un látigo? Ah no Es mejor Vale Mejor Así no tengo que Preocuparme No había malos Afortunadamente Imagino que no habrá Más colas Tampoco Vale Un guardadito Siempre mola Y aquí habrá un bosque Chocobo Ah no No existe El bosque Te lo juro Luca es más lenta Ese es un amigo de mierda Es que Luca es muy lenta Tío No ataca nunca Tiene una gracia Qué riquís Ridiculísima Eh Esto no va Pero se ha quedado de otra manera Podemos ir Ah Es imbécil Podemos ir a la nave ¿No? Se supone que podemos ir en la nave Como siempre Puedes descansar en la Falcon Si le hacía falta Sí Un poco tonta Pero bueno Ojo Si que han llovido meteoritos Está magnetizada No pone nada Venga otra vez A ver la cueva entera Me van a matar Uy Uy que me han matado Pero de gratis ¿Por qué? ¿Por qué? Jolín Qué mal Somos muy débiles La verdad Me quedan colas de Fénix Estoy tan cerca Que casi prefiero Eh ¿Qué es eso? Una bala reconstituyente Recuperar puntos de vida De todos aliados Qué buena ¿No? Si se la doy Mejor el intelecto Mejor la evasión Mágica No hace daño Pero recupera puntos de vida Oye pues está bastante bien Daño hace pero poco A lo mejor le pego a Pego al enemigo Y me recupera a mí Vaya como no se ha podido ver Au 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 Oye Sigue vivo Jolín Si que es verdad Lo que decían ¿No? Que al Que cuando se acerca Al final del juego Está Hace falta farmear Porque están tochos Voy a descansar De la nave Que es gratis Total Estaba aquí al lado Ah Está ahí ya Perdón Mira toda esta gente Que podría acompañarnos Con sus armas Y espadas No vienen Tintin Tintin Eso que hoy hay una cosa Vale En guardepoble Imagino que en Valencia entera En guardepoble también Que se llama Correfox Que consiste No sé bien en qué Pero contiene las palabras Correr y fuego Dos cosas De las cuales No quiero ser partícipe Ergo No estoy interesado Y otra vez Los flanes Oye Pero por favor Mira a Rivia Una tanda de golpes Me la han reventado Y la tengo atrás ¿Eh? Le ha subido Uno a la velocidad Y la tengo atrás Imagino que Lo bueno es que Golbez haga El este de provocar Pero Es que no sé yo Es perder un turno Qué suerte Que hasta golpes Haciéndole el carrito Por lo demás Son unos mierdas Todos Incluso Rivia Corno Pero la cueva Esta era más pequeña ¿No? La habían Miniaturizado De acuerdo Bigote de Bengal Eso causaba muerte Creo yo Si mal No recuerdo Debilidad ¿Qué es? No nos ha curado Qué mentira No nos ha curado A lo mejor Tengo que atacarme A mí mismo No creo Ahora lo voy a intentar Lo voy a intentar Atacarme con Rivia A mí mismo Y aquí pensaba Que había para Para dormir No había como un montón De sitios para dormir En esta gran morra O sea En todas las morras Hay como un montón Pero En esta también Es que Rivia Ya está en la M Vaya hombre Qué desgracia Total Estos no hacen mucho Oye Que no les estoy curando No No lo he matado Vale Muy mal No Lo he matado Nos está Sin pociones ¡Ay! Me acuerdo Que perdí Un Elixir Tontamente Cabañas tengo bastantes Treinta y seis Tengo suriquens, tengo cosas Tengo adamantita Tengo adamantita De esta gente fue pillando adamantita Lo que pasa es que no sepa que abusarla Y tomo algo blanco, en serio Porón, ¿por qué no ha venido? Porón, ¿por qué? O sea, ¿se ha venido y se ha quedado en el barco? Porón, ¿por qué no había venido? Muy feo, ¿eh? Y el muy diamante Será para... Sigue siendo el hombre de negro ¿Por qué su piel es de color? Muy feo, ¿eh? ¿Debería matarlos? A todos no Ahora le estoy intentando pegar a ella, ¿eh? A ver si la cura Así funciona, tío Si no, tenemos un problema Hala, venga Instantáneamente Es que claro Sin acierta tampoco puedo verlo Venga, hombre Encima se me ha muerto Tengo que volver a usar la cabaña Otra cabaña, tío Se me ha acabado ¿En serio? ¿Vas en serio, tío? Pero que meterse aquí sin mago Es imposible Que mi única forma de curarme Es con pociones Se me van a acabar Venga, hombre A la otra cabaña ¡Ay! Que me sobran Que si no Afortunadamente Te dan como un montón A lo largo de toda la aventura Muchísimas A lo mejor haber comprado Diez o más También No sé qué he hecho Voy a guardar No sé si he avanzado siquiera Pero bueno He pillado guiles Si va Va a ser fuego A tope Luca no hará nada Porque es más inútil Que una piedra Ella a lo mejor Puede hacer candela O algo así Yo qué sé Oh, perfecto Me gusta Ah, bien Les he curado El caso es que me sonaba Que a estos bichos Le estaba pensando ahora Digo, estos bichos No absorbían magia Cualquier tipo de magia Wait for it Ah, vaya Ah, que no era uno Shiba A por él Shiba Que no me cuentes rollo Hombre Pesado eres Podemos ver Podemos ver al fin Si Rivia Vale para algo Tío, por favor Voy a quitarme La mierda esa No me gusta Hombre ya No vale para nada Aquí no había otra Esta de guardar Ahoy Que más los mismos Hombre no debería huir De estos combates Porque luego voy a terminar Con muy poca vida Ay Que ahora le mete Latigazos Tendría que luchar un poco Porque si no Es que no van a subir de nivel Ni tan poquitín De algo Si es que Porque si no Shiba Nos va a matar A todos menos a Golbez Y solo va a subir Golbez No hay nada en las cajas Relato breve Eso ¿Qué hace exactamente? No sé lo que hace Tres cabañas He usado en menos de Cinco minutos Muy feo Ea ¿No hay que guardar en dos slots? Por partidas corruptas Esas cosas que me pasaban a veces A mí Hubo un tiempo Donde en la DS Siempre guardaban dos slots Porque Por aquello de que a veces Perdía partidas Y tal Y cual Ala A ver que tal Shiba Palom Esto no puede estar pasando a ti No Ay No me acordaba de esto Es verdad Llegaron hasta aquí Piro Candela Servirán para ayudarle Tranquilo Que cubre sus cuerpos No es normal Oh Es polvo de diamante Eso es carbono Shiba Claro Me imagino también Que si tuviera Ifrit Que no lo tengo Shiba Soy yo Rydia Estás perdiendo Rydia Estás perdiendo El tiempo Con Lamu Funcionó Devuelveme a mi palo Con Lamu Funcionó Que perdiendo el tiempo Con Lamu Funcionó A Lamu Le quitaron la tontería Con Valdrá de algo Esto Vamos a analizarla No va a funcionar Como si me lo viera Ale No se ha podido analizar La Lamu Vale de algo Me veo que no Buah 53 Que 10 Tiene que curar Es bastante horrible La verdad Y Luka Tampoco vale para nada Así que la voy a poner Para Oye Me las mata ¿A quién me mata A todos? ¡Ah! Por suerte con ultrapociones funcionamos ¿Qué si no? ¡Ha parado! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Alto ahí! Siba solo quiere volver a ser normal Estoy segura ¿Qué hay que hacer? ¿Le pego o no le pego? ¡Ah! ¿Cómo que no has podido robar? Pues si no quieres robarle Le ha atacado ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me ha hecho un polvo ¡Ah! ¿Pero entonces había que no atacarle o qué? He hecho yo el imbécil ¡Ha parado! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ah! ¡Se ha estado muerto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuck! Soy imbécil Hay que parar Vale, vale, vale Ahí está ¡Ah! Muy feo esto Vale, vale, vale Hay que zumbarla ¡Ah! Vale Hay que zumbarla Y luego no hacerle nada más Pero yo que iba a saber, tío ¿A ver si la detengo? No ¡Ah! Vamos Si con este piro la detengo Tengo que parar Tú ¿Eres tú, Rivia? ¡Sí, va! Dios ¿Qué estaba haciendo? Bueno Ha salido bien Ala Sí, me ha vuelto con Rivia Ha salido bien Pensaba que no tenía que... En fin, da igual Este es el antítesis de Final Fantasy V Donde Final Fantasy V Cada pelea moría 5 o 6 veces por intento Y había estado... Venga, va Lo has hecho bien He muerto con todos ¡Palom! ¡Ahí va! ¡Ja! ¿Quién dijo nada sobre abandonar? ¡Devuélveme el cristal! ¡Palom! ¿Qué estás haciendo aquí, Luca? ¿Estoy muerto o qué? No seas ridículo Estás vivo Y yo también Para tu información ¿Qué voz tenía este? Tiene una voz muy guay Me gusta muchísimo La personalidad de Palom ¡Leonora! ¡Palom! ¡Oh, Luca! No me preocupes así, Leonora ¡Palom! ¡Hala! ¡A las camas! Y vemos los de vuelta a Troya A las camas Podría ser peor Me podría haber dejado a Leonora de Maga Blanca Que no vale para nada ¡Ja, ja, ja! Venga Al barco que vais Al final vamos a tener un barco Con todos los NPCs del juego ¿Y quién es esa mujer que te acompaña? ¿Ella? ¿Ella? Es mi compañera Yo Me llamo Leonora Es un honor Conoceros a Lloris Es un honor Conoceros a todos Palom El anciano de Misiria Está en grave peligro ¿Qué? Entonces no puedo quedarme aquí sentado No puedes irte Aún no Nadie te ha preguntado ¿Qué pasará con Misiria Si no estoy allí para ayudarles? Cálmate Aún no has escuchado toda la historia El anciano tiene magas blancas Que lo cuidan Ah, sí Ven a la Falco con nosotros Palom Está a bordo ¿Quién ha muerto Y te ha nombrado maestro? Si no te gusta Descansa hasta que puedas luchar Por tu cuenta Sin problema Eso es exactamente lo que haré Muchísimas gracias Madre mía Qué gusto tiene Oh hermano Es igual que yo Hace un tiempo Oh hermano ¿Qué expresión es eso? Quiero ir contigo Leonora Es una adepta Bien Mira Aún no hemos terminado ¿Verdad? Aún no me has enseñado Toda la magia que sabes Te he hecho un bío en la boca Bien dicho Besala Delante de la Sin cotexto En este sentido Que diría súper mal Sesicia basta ¡Alto! ¡Ahora! Ceodor Baja la espada Padre Ceodor ¿Cómo usas amenazar Con la espada A tu propio padre? Ceodor Ceodor Hostia Lo reviente Respóndeme Hijo Uh Qué momento más guay ¿No? ¿What? Ah Está todo el mundo Vale ¿Dónde quiero ir ahora? ¿Qué sitios me quedan? ¿El infierno No puedo ir? Fabul Troya Barón ya se sigue sin poder ir Imagino La torre de Evland 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 Está Evland No Y está Aquí es que no O sea Me salí porque me reventaron Pero Esto es Agar Me salí de Agar Porque Espera Aquí va a haber algo Ah Pues no Suspicius Pero no Vale Era De Agar Es que me fui Porque Me imaginé Que Uy Vale Me reventaron Pero A lo mejor puedo pasar Y ya está Vale Puedo ir al pozo Hostias Están reventados También Persona que conocéis Persona que está reventado Y que metéis en vuestro barco Vosotros estáis igual de reventados Y en lo que vosotros Se recuperáis Ellos se recuperan 12 veces Entonces Tampoco Te vengas a ries Que venís muy arriba Con las gravedades De los asuntos Queda muy RPG En plan Estoy débil No puedo ir con vosotros Literalmente Acaba de matar Una diosa de hielo Acaba de lanzar Pico de Ah pues si que se puede Deberías poder descender desde aquí Descender Si vamos Una diosa de hielo Acaba de Lanzar Estacas de frío A Ay, adiós Esto hacía mucho daño ¿Verdad? Bueno Lo justico O sea Hace el ataque Y a la vez roba Bien Supongo No No Mierda Veo Venga ya Por favor Es ridículo Esto No ha durado Nada Es que Por favor Eye Edy Eres una desgracia Hombre de Dios Eres una pena Edy Me voy a volver a subir A A descansar Colega Engaño Nada, nada Me vuelvo a la nave Ya está Perdón Perdón Por haber bajado Perdón Por haber bajado Lo he intentado Perdón Por haber bajado Espero que no me muerda Nadie Ega mío Que me atacaron Unos ogros Y me reventaron También Nos queda Ebla Ni este sitio Si está muerto Me está jotando Un momento Voy Estaba Leyendo cosas A ver Pero estamos hablando En serio De que va esto Hombre Como me lo maten Pero estamos tontos Le han atacado A los cuatro Ah, es atracar No atacar Le han metido Cuatro leches A ver si me lo van a volver A matar ¿Para qué me voy a meter Si le han metido Cuatro leches Seguida Porque a Edy Tío Qué fijación Te lo juro Es súper horrible Esto Es atracar O atacar Es que a lo mejor Yo le he ido a atacar Pues atracar Y es la de arriba Pues no me interesa robar Será Lo he leído mal Es atracar Y le hace un poco De daño Y roba Qué mierda Por favor Que nadie le pega A Edy Durante Puede nadie pegar A Edy Durante dos minutos Gracias Puede nadie pegar A Edy Gracias Por favor Voy a ir directamente No voy a parar En Virguería de objetos Me da igual Quiero llegar Y por el otro lado ¿Qué? Mis FPS ¿Qué les pasa? No me los quites Al menos han inventado Una mazmorra ¡Oye! Atracar Sí, está atracando Ultra poción Toma Como esta Porque pierdo FPS O sea No pierdo FPS Eso es de los streaming Esto es lag Y ya está Mataogros ¿Le viene bien? Le viene bien Sí, sí Esto es lag De lag Un momento Wait for it Espera Voy a cerrar A lo mejor tengo muchas cosas abiertas Solo un segundo Nada más Y ya está Ya estoy con vosotros Vale Estaba el Twitch Estaba el Discord Había un par de cosas abiertas Que de normal no Lo apago todo Pero esta vez digo Ah, FNA Fantasy Tampoco hace falta Pero sí, sí, sí Hay que apagar Vale Pues yo una mataogros ¡Ajá! Atracar Paralizado Vale, así le he quitado Aprovechado y quitado El autocombate de poción Ciclón de fulgor Pero si no la he usado Ni una sola vez No me ha dado para usarla aún Ni lo del enamoramiento Quiero usarlas Venga Luchar contra mí Que quiero usarlas A la que quiero bichos No venís, hombre Es ahí el final A ver Vamos a usar los poderes Espera Calla, 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 calla Ciclón de fulgor Al menos son bastante débiles Estos bichos Ciclón de fulgor Dios, que guapo Vale, mola bastante Es un hacha giratoria en llamas O sea, mola mucho Y la otra era No sé qué Del Del no correspondido A ver Era de Rydia Corazón roto Tormenta tronadora Rydia y palo Ah, pero palo no lo tenemos Rydia y Edje Rydia y Aluka Reventa cero relámpago Verdad Ah, vale Las colaboraciones Lo único que dicen Más o menos Es gracioso Está bien implementado Pero no son muy útiles O sea, están ahí Ay, adiós Venga, va Aquí está la Titán, ¿no? O sea, Gaia Ya luchamos contra Titán una vez ¿Dónde está la otra? No Ah Rydia, eh Tiene que lanzar Rydia Pues ahí, pues Voy a Tiene que lanzar Rydia A lo mejor What? What? Aquí no hay nada No hay nada Me he equivocado En el otro lado estaba La mata ogro solo, ¿no? Ah, pero ahí abajo Había otro camino ¿Verdad? ¿No? No 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 ¿Qué mierdas? ¿Por dónde es? Todo esto por la mata ogros No creo Aquí abajo había algo Ah, pues no Brazos de diamante Está el equipamiento Entre el diamante Pero no hay Nada Me voy a ir No mi problema Not my problem No Pues me voy a Evlan Me queda Evlan Entonces Pero yo me imaginaba Que aquí estaría Gaia Tiene sentido Para mí Pues ya está A lo mejor me dicen Devolver en otro momento Pero me falta un algo Una piedra De yo que sé Pero vaya Ahí abajo no hay nada Me llevo un hacha A Evlan ¿Puedo entrar a Evlan? Bueno, al castillo sí A lo que no es a la cueva Oh Hay que abrir una cola Seguro A lo mejor ya la he pillado Esta 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 Ah, que mal puesto Ahí va Dios Que mal puesto está el... Ifrit Que mal puesto está el... El castillo, ¿no? Está como apuntando hacia el agua, ahora lo estoy pensando ¡Maestro! ¡Has vuelto! ¡Y a salvo! El castillo está en llamas ¡Ifrid! ¿Qué está ocurriendo aquí? Hasta Epland se ha sumido en el caos ¡Ifrid! Como si fuera un enemigo recurrente ¡Ah, maldito sea este miserable fuego! Pero, de verdad ¡Ay! ¿Hay monstruos? Toma Voy a dejar de hacer eso, de atracar Porque es un poco una tontería Solo un poco más Primer hachazo que mete Es que si fueran como súper poderosos Los hachazos, en plan Si fueran absurdamente poderosos Vale Pues entonces Tarda la vida Pero es que tarda muchísimo Y no hace nada ¡Ay! ¡Ay, va Dios! ¡Qué rápido! ¡Ifrid, por favor! Tienes que recuperar el sentido Muy rápido ¿Ha sido esto, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ifrid! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡What?! ¡Esto tenía que ocurrir! ¿The fuck is happening? ¡Me lo ha matado! ¡No ha dudado un segundo! ¡No ha dudado un segundo! ¡Me los ha matado un golpe! ¡Ay, es verdad! ¡Que esta absorbe la magia! ¡Uh! ¿Qué? ¡Pero vamos a ver! ¿De verdad? ¿Parece que Ifrid ha matado a reyes ha ido? O sea, muy gratis, ¿no? Ha sido como demasiado estúpido, tío ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué hago? ¿La resucito? ¿Cuántas me quedan? ¡Ah, me quedan 43! ¡Ah, 43! Pensaba que tenía menos ¿Qué? ¿Este diseño es nuevo? Fíjate ¡Ah, esto curaba! ¡Inundación! ¡Ah, no! ¡Sí va! ¡Ah! ¡Pues, pero hombre de Dios! ¡Vamos, Iba! ¡Uy, no le ha quitado nada! ¡No le ha quitado nada! ¡El polvo de diamante, Iba! ¡No le ha quitado nada! ¿Pues estamos puestos o qué? ¡El polvo de diamante no le ha quitado nada! Si es que lo único que hay que hacer es mantener vivo a Gol B ¡Pero hombre de Dios! ¡Cuánta vida llevas! ¡Madre del amor hermoso! ¡Me mata! ¿Lo mato o no lo mato? ¡Venga, hombre! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hemos apagado el fuego! ¡Ah! ¡Una de las dos! ¡Hay que apagar dos! ¡Oh! ¿Puedo dormir? ¡No puedo dormir! Pensaba que podía dormir ¿Puedo teleportarme? ¿Tengo teleportaciones? ¿No, verdad? ¡Ja, ja! ¡Es que me deja temblando este bicho! Sigamos repasando el hecho de que ha llegado Ifrit Me ha pegado un sopapo Me ha dejado tonto y se ha ido Sigamos hablando de ese hecho Que ahora mismo está La Luka Que es un tanque Y Golbez Que es absurdamente inmortal ¡Venga, hombre! ¿Y qué más? 80 enemigos Son pequeñitos Pero 80 ¡Ay! Me caigo Buenas tardes Sale ahí corriendo Golbez Ardiendo Buenas a los dos A los dos tíos estos Buenas tardes Enseguida vuelvo Van a dormir Y vuelven ¡Jo! Pues sí que es verdad Que había que farmear ¿Te imaginas que el boss final Es como El negra es De este Hace ataques De matar Y tengo que estar 85 horas farmeando Imposible De 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 manejar Esta situación Qué desastre Qué bien Arriba la magia blanca Que no tengo ¡Ay! Habrá que pegarse Contra otro golem Igual que lo Que me ha pegado ¿No? Mírate Como venga Y Me mate a Rivia Y se vaya Enfado Voy a comprar Ultra pociones En el siguiente pueblo Al que vaya Por cierto Que no sea Ifrit ¡Mira! ¡Oye! En serio Tío Viene Me pega Y se va Es ridículo No tiene ningún sentido Un momento Oh sí que puedo ¡Ey tío! Tiene cura Es una cura de mierda Pero la tiene ¡Oye! Encima En Bosca ¡Ay va Dios! ¡Ah! Está ahí El titán Loco Thanos O no O sea que lo único Que renta realmente Es curar con todos Y meter con Golbez Sí, sí Tú dame licor En las pociones Que te dé la gana Lo único que renta Es meter con Golbez Y curar con EYE Claro El tío puede hacer Ahora el sanador Una cosa que nunca Pensé que diría Pero sí ¡Ay! Que ahora nos ha bajado La magia negra Pero esto es una mierda Es que esto es de fuego Claro Ay, soy un poco imbécil Es que no le cura nada Tengo aires antárticos O mejor tengo aires árticos Y estas mierdas Venga Hasta luego Ya saluda cuando vuelvas Tengo que tener, ¿no? Aire antártico Lanza hielo Hay de ártico Lanza hielo más Nada más Bueno Mejor que nada, ¿eh? ¿Cuántos tengo? Bueno, no muchos ¡Ah! Ridículo, tío Que más nos ha bajado La magia negra Entonces seguramente Tengo que hacerlo Una vez más ¡Venga! ¡Venga, hombre! A tu casa ya, hombre, por favor Es que es eso Hemos pasado de ser fuertes Allá donde íbamos a ser débiles Donde vayamos Entonces el cambio así brusco No mola Pero bueno, yo que sé, da igual Esto sigue ardiendo Y este fuego es también mágico No vale usar el La inundación y el hielonia Venga, por favor No, si tengo que ir a curarme otra vez Tampoco es que pueda Hacer nada más Ay, muy ridículo No mueras Y bueno Tadón ¿Qué hora es? ¿Llevo una hora? Llevo 55 minutos Siempre que miro llevo 55 minutos Es flipante Soy, soy, soy mágico Eh, vamos a ver Llegamos hasta Ifrit y ya Me faltan Me faltan Leviatán Bahamut Ifrit Titán El dragón Odín Odín está tampoco Bueno, Odín Oye, por Dios Ya déjame ¿Venden cosas? ¿Puedo llegar hasta él? ¿Puedo llegar hasta él? Engaño Buena Es algún tipo de lore Me sobran cabañas Me sobran cabañas ¿Se me acabarán? Probablemente Quizás Es que las uso ¿Cuántos episodios Usan? ¿Cuántos episodios Usan en esta cabaña? ¿Cuántas cabañas He usado en este episodio? También te digo Que usar una cabaña En un este de fuego Donde está Todo ardiendo Y está por ahí Un demonio gigante Que tal No es la mejor idea Venga, hombre Por Dios Ah, está ahí Oye ¿Qué haces ahí, perraza? Deberirá cero Le echo cero Ah, le hace cero ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Le estoy haciendo daño? Solo físico La magia no le hace Nada de daño Esto no tiene sentido Alguno Una vez más Solo queda confiar En la carrera Mola porque abre Y se muere Eso de que solo Solo queda confiar En la carrera Se refiere a que es Una carrera de daño A ver quién hace más daño Él o nosotros Y Frid Ah, vale Si le mete a Rivia Se acabó El combate queda Hasta que le mete a Rivia No entiendo Supongo que cuando suba Rivia Va a pegarle De verdad Que esto ha sido Una verdadera cerrada Oye, por Dios Déjame, por favor Son agobiantes A la otra cabaña No Otra cabaña Como siempre ¿Qué tenemos ahora más? ¿Lanzamientos? Lanzamientos No he lanzado una sola cosa En el juego entero Bueno, una O me pegue Si Frid Oh, va a ser malo ¡Joven Altaza! Se le escala Informe de daños Ya hemos evacuado Las mujeres Y los niños Me temo que el castillo No aguantará mucho más Ahí viene Dejádmelo a mí Es un suicidio No hay otra forma Todos vosotros Vacuad el castillo Mientras tanto ¡Edge! Te lo ayudo Vamos Sí, Frid Ya no me escondo de ti Esta vez no ¿Y qué hago yo Con este hombre? Me encanta Gracias, hombre ¿Algo más? Ah, le he atracado Es verdad Le he atacado Vale Digo, no esperabas Que ganara, ¿no? Perfecto ¿Ahora qué? Entonces esto es el fin Eres muy tonto, eh O sea Tus habilidades son ridículas ¿Te creías que podías matarlo? Rivia Has conseguido salir Literalmente Podríais haber dejado En guardia Para lo que has hecho tú Vamos A eso lo llamas a ver ¡Uh! Va a ser, ¿eh? ¡Hombre! Hostia Como diga Yo soy tu padre Se acabó el juego, ¿eh? Han ganado Si dicen Yo soy tu padre Es GOTY 2013 Este juego ¡Tú! ¡Ja, ja! Le va a dar el poder del fuego Algo así ¡Mi alojo! ¡Vaya, hombre! Pero vamos a ver Rubicante Así que este es el hombre Que ha conseguido resistir A mi fuego ¿Qué? ¡Edge! ¡Rivia! Te dije que corrieras ¿Y esperabas que te hiciera caso? ¡Ja! Este Edge Es tu funeral ¡Uh! Espera, no ¿Puedo? ¿Podemos hacer? ¡Ah! ¿Por qué? No va a funcionar No va a funcionar, ¿no? No hace nada ¿Eh? Vaya Siva No vale para nada Hasta que haga otra cosa Le la pegaría Ya está ¿Qué pasa? ¿Es que te han quitado Los dientes? Es algún tipo de Magia sugestiva En realidad Rubicante De Sifriti Solo está Haciéndose la fantasía Ya no tienes Más espíritu Le estaba motivándonos ¡Basta ya! Ahora recuerda La llama auténtica Que está grabada En ti ¡Oh, oh, oh! ¡Papá! ¿Qué ha sido eso? ¡Se acabó! La onda expansiva De la explosión Sofocará las llamas ¡Ojo por ojo! ¿Fuego por fuego? ¡Lo has entendido! Has aprendido A colaboración infierno Ya estoy listo Para ti, Fid Vamos Hay que hacer La colaboración infierno Tiene culito Vale ¿Me puede alguien Explicar qué mierda Se está pasando aquí? Si le hago el infierno Imagino que tendré Que hacer el infierno Me va a matar ¡Ja! Ah, vale Se echó sola Sorprendido No eres el único Que maneja el fuego No tiene ningún sentido Esto Un momento No te has olvidado De nosotros ¿Verdad? Bueno Pues vale Vamos Esto no tiene Ningún sentido Pero por favor Es ridículo Hombre de Dios No ha tardado En matármela No se ha esperado Nada Es ridículo Es que me le pega A los dos Estos Tengo que ir curándolos Constantemente Ninguno de los Ninguno de los Mira Venga ya Hombre Pero ¿Pero qué está pasando Tío? Es ridículo En serio Es muy ridículo Es que he muerto Lo sabía Lo sabía Lo sabía Tío Si es que Si solo puedo hacer una cosa Espera un momento No No debería Si lo tengo en provocar Bueno Pero me puedo hacer el fuego Espero que no me haga el fuego Venga Por Dios Que valga De algo Me hace mil Me hace mil Me hace mil de mierda Me nos mata a todos Esto es patético Tío ¿Cómo se mata a Ifrit? Porque el hielo No le vale El hielo No le vale ¿No? Hielo más Más No valía para nada ¿Verdad? Bueno Si Cuatro mil Jorito Si Yo también Soy un poco imbécil En vez de hacer Lo que funciona siempre Venga va Que llegas Vamos Va Vamos Va Mierda Vamos Una más No va a llegar No Vale O sea que Hay que olvidarse De la mierda Esta Hay que volver a hacer Todo esto Me estás hablando Oh Por Dios Pues nada Tío Le tiro los hielos De toda la vida No 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, va Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ahí os quedáis. ¡Daga, daga, 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 daga! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, va! ¡Venga ya, por favor! No me mates, Ifrit, por favor, no quiero tener que repetir esto A prueba de echado he contestado a los Whatsapp Porque esto no... Vale, nota mental No hay que hacerle infierno a Ifrit, es ridículo Atácale con fuego y los demás curen Todos curan, todos curan menos Golbez Porque como va a hacer la mierda esta del infierno a todos El ataque genérico Es uno fucking sense Vamos a tirarle fuego a Ifrit, saldrá bien Hay una cosa que se llama resistencia al elemento Pero bueno, vale Venga, allá va la primera Golbez tú no hagas otra cosa, eh Literalmente solo puedo que curarla ¿Por qué le tiene tanta fijación a Rivia? No lo entiendo ¿Tengo alguna forma de ralentizarle o algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No se hagan la prisa! ¡No se hagan la prisa! ¡Hombre! Te puedo echar una prisa a ti ¡Oye! ¡Pero no se lo que le daré a ella! Ya! Lanza, freno, pati! Ni siquiera... Debería tenerlo simplemente haciendo nada, eh Revienta, que era un relámpago, hombre ¿Qué hacía esto? Tiraba el hacha, el golpe eléctrico, ¿no? No le iba a hacer nada, pero... A 2000, oye, pues más que el fuego Esto es que tampoco va a ver, ¿no? Ahora está yendo bien y todo porque no he querido... Es que te dan a... Es una mierda Te dan a entender qué tienes que hacer el infierno Pero además es muy fuerte, te lo dan muy a entender Entonces, tío, yo qué sé Debería tener un gran lanzamiento, a ver cómo te quedas ¡Oy, no! 500 de mierda Al menos el piro no me está haciendo mucho ahora ¡Jol! Vaya, hombre, dos seguidos ¿Me la matan? No, no Uf, pero justísimo ¡Anda ya, hombre! ¡Ridia! ¡Ithrid, vuelves a ser tú! Estos combates no dan experiencia nunca Estoy haciendo el canero todo el rato Bueno, los matamos Ithrid ha vuelto con Ridia Gracias al cielo que has vuelto, Ithrid Llevo como 20 minutos más... 1 hora y 13 minutos Bueno, 20 más de lo que he esperado ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué es eso de enfrentarse a un Eidolon sin compañía? Sí, el día no es muy listo Sí que tengo compañía ¡Ojo! Vamos a desbloquear el corazón roto Vamos a admitirlo Pero me ha salvado la vida, Rubicante ¿What? Giro de los acontecimientos Vaya, hombre, esto sigue con la suyo Esto sigue con la suyo Bien hecho, hijo Mola un montón Porque es como un anime Porque mientras fuera pasan como 20.000 cosas Aquí simplemente pasan 10 segundos Bien hecho, hijo Siempre supe que podía confiar en ti ¡Ciador! ¡Rosa! ¡No! ¡Mata esa... No, mata esa Cid, eh Hay que meterle a este hombre ¡Aaah! Hasta aquí arriesgado, vamos Me arriesgo ¿Qué va a hacer? ¡Buenísima! No le he hecho nada ¡Pero, por favor! Hombre, sé que es un... Se, se, si a mí me da el mismo asco que a ti Hombre, rosa con el lazaro ha hecho más que... Tenemos el despertar este súper guapo ¡Oh! ¡Oh! ¡Estención! Esto curaba, ¿no? Ahora, solo... Sí, o sea Ah, vale, era una random Es verdad Y esto recupera un poco de todo Así que va en serio Entonces permite que te devuelva el favor ¡Oh, no! Ahí estaba el que faltaba ¡Tantes zucken! Ah, y ya está Vaya, hombre Ah, vale No, hemos vuelto aquí Qué bueno Arriba había un cofre Me da igual No pienso volver Se acabó lo que se daba ¡Ala! Pues próximamente más Un saludo a todos y hasta la próxima Y imagino que... Que me queda ahora A lo mejor tengo que volver al pozo Bueno, no lo sé Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!